La Felicidad Había un vacío en mi vida, que no podía llenar Vivía triste y sola, pero llegó Jesús Y ahora que te conozco, nunca me iré de ti Haberte conocido, fue lo mejor para mí La razón de mi vida, eres tú Jesús Tú eres mi Rey, eres mi Dios, el motivo de mi existir Sin ti no podría vivir, porque sin ti yo no sería nada Tú eres mi Rey, eres mi Dios, el motivo de mi existir Sin ti no podría vivir, porque sin ti yo no sería nada Por tanto tiempo buscaba la felicidad Diversión y amigos, era temporal Había un vacío en mi vida, que no podía llenar Vivía triste y sola, pero llegó Jesús Y ahora que te conozco, nunca me iré de ti Haberte conocido, fue lo mejor para mí La razón de mi vida, eres tú Jesús Tú eres mi Rey, eres mi Dios, el motivo de mi existir Sin ti no podría vivir, porque sin ti yo no sería nada Tú eres mi Rey, eres mi Rey, eres mi Dios, el motivo de mi existir Sin ti no podría vivir, porque sin ti yo no sería nada Y ahora que te conozco, nunca me iré de ti Haberte conocido, nunca me iré de ti Haberte conocido, fue lo mejor para mí adow más thingy La razón de mi vida, la razón de mi vida, eres tú Jesús Tú eres mi Rey, eres mi Dios, el motivo de mi existir Sin ti no podría vivir, porque sin ti yo no sería nada Nada Tú eres mi rey, eres mi Dios El motivo de mi existir Sin ti no podría vivir Porque sin ti yo no sería Nada Yo no sería nada, no